aquí estamos este viernes luego de premio juventud bueno pues teníamos que regresar regresar aquí con la continuidad de todo lo de premio juventud que lo vamos a estar analizando en este programa estamos en vivo casco 94.5 matriz 104.7 el canal de youtube a los foques tv show yo voy a acechar que la producción y los sí 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 o de esta plataforma en defensa de esos tres caballeros que están ahí en algún momento y cuáles son los tres caballeros incluyendo melia por un caballero vamos a decir una forma de respeto tiene como un bigotico sí sí a veces que a estos tres colegas mío el día que ellos decidan el día que ellos decidan tomarse un día libre que ustedes me lo estén cuestionando yo soy pro defensa de los talentos de aquí que hay gente que deberían estar aquí el día de hoy y siguieron de parranda a bueno llegaron cansado llegaste cansado decidí irme por lo seguro con la vestimenta y es que esta de esta camisa de esta camisa yo tengo como cuatro blancas así mismo esta misma el mismo sale la misma marca y entonces vengo con una temporada así blanco y negro el mismo sale entendible blanco y negro los tres de marca todo sí por los tres días que no entiendo tiene tres no dos días dos días y medio dos días y medio y amelia también de negro porque le dijiste ayer que se parece a la ropa de ayer sí porque me dijiste que el negro me quedaba bien te queda bien sí mira tú estás muy muy disciplinada cuando tú te lleva mucho el lunes cuando tú vengas de rosado yo te voy a decir te queda muy bien rosado tiene que repetirlo dos días también tiene que llevarte de mí está bien ahora tiene una gorrita blanca una vez ahí le dio esa gorrita blanca que era era como aspiracional ella tenía un canry y la gorra bm era del chico de turno de ese momento la gorra hay no usa esos términos no porque sin embargo ahora tiene una gorra mercedes de su guapo de mi guapo así la vida amelia tenía un honda fit sin puertas ay robert sin puertas ella no la traba en los túneles si sin puertas ay el chipero tenía un misubishi lancers ay si ese fue mi primer carrito rojo que un novio le entró a tiro ay dios ¿supiste eso Carlos Carlos? no si impactó los cristales del carro ¿tú sabes que si a mí me hacen eso? ella es el primero le entró a botellazo a él ¿por qué te crees que ha sido fácil? que llegase a Mercedes fue fácil si a mí me hacen eso hubo un pasaporte tiroteo si a mí me hacen eso yo como que no me voy a morir ay dios si a mí me hacen eso yo como que no me voy a morir aunque sea sin un tiro amelia está probada sangre y fuego en serio oíste ¿tú sabías eso Carlos? me pasa a un mosi ahora lo sé y esto no es ni bloque ni contenido y el pana para arriba de ella y ella dice haz lo que tú quieras haz lo que tú quieras ahora ¿qué le hizo a ella antes de eso? le entró a botellazo a la guagua de él ay dios mío miren este país yo creo Juan Carlos Alvelo te veo como con un ánimo distinto el de ayer sí yo sabe que es viernes y a mí los viernes me emocionan porque son el inicio de una nueva forma de vida y aquí tú arrancas para Puerto Rico a la repuera ahora mismo sí señor ay a ver la Sophie voy a ver la Sophie pero mañana pretendo correr 10 kilómetros en el viejo San Juan allá en Puerto Rico sí claro no debe buscar problemas ella oye oye claro él va a ver a Sophie va a correr tú vas a zarar para Puerto Rico ¿cómo que a zarar? no a correr en Puerto Rico porque conozco en el viejo San Juan conozco la ciudad distinta es una forma distinta de conocer la ciudad ahora el día que ustedes aprendan a tener esa disciplina que tiene ese caballero y que tengo yo van a entender que cuando no lo hacemos es estresante es todo lo malo a pagar el aire en serio es una vida real apagar porque abran esa puerta claro porque soy este que sufre de frío no es que tengo el arte no 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 pero cuando cuando está prendido esa ventana hay que cambiarla ustedes tienen que hacer algo pero si no es verdad entonces usted lo que hace es ciclismo realmente ciclismo todos los días sí todos los días trata de hacerlo tiene bicicleta estacionaria sí porque cuando no salgo a la calle lo hago en la casa porque es una forma de drenar lo que él tiene se llama rolo no bicicleta estacionaria es un burro es un burro una estructura en donde tú pones tu bicicleta normal y ruedas simulas como que estás en la calle tú sabes que a propósito de San Juan, Puerto Rico la primera vez que fui ayer mencionaba mariachi a Víctor Roque sí la primera vez que yo pisé Puerto Rico fue la casa de Víctor Roque él vive o vivía ahí en Isla Verde Isla Verde ahí mismo en el centro de San Juan la primera vez que fuiste a Puerto Rico un apartamento sí y ahí visité la casa de Víctor Roque un tipo debe ser de los tipos Víctor Roque con mejor trato de anfitrión yo recuerdo que él nos mandó a hornear como dos vacas sí entera la vaca ok un abrazo a Vitico que también wow uno lo conoció chiquito cantando el nene bomba ellos viven y ahora demasiado afable también Víctor Roque con un apartamento con acceso a la playa ahí mismo tú llegas a Puerto Rico la playa está ahí el patio de su casa es la playa de Puerto Rico qué lindo Víctor Roque saludo para Víctor Víctor y su hijo ellos son ejecutivos de SBS sí 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 amigos y hermanos yo esa es una historia que quiero contar como la trayectoria de la gran manzana y de Víctor Roque te voy a conseguir eso yo voy a llamar a Víctor y le voy a decir mira hay un amigo no va a ser mañana no hay un amigo que va a Puerto Rico pero no va a ser mañana yo lo intenté pero me dejó en vista no no yo voy a hablar con él ya y eso se va a negociar tú le quieres hacer un trabajo sobre la trayectoria sí de la gran manzana y de su trabajo como en el merengue porque ellos significaron una un aporte de estética y de melodía nuevo en el merengue bien o sea la gran manzana representó aquí una forma nueva de mostrar el merengue y la orquesta se elevó con la gran manzana y siguen tocando la parte coreográfica sobre todo del propio Víctor Roque esta combinación con Jerry Hierro en los arreglos y en el piano una super orquesta la gran manzana y Víctor Roque era muy sexy yo no lo he visto de Víctor si era muy sexy Pablito Martínez fue cantante de la gran manzana tú sabías Pablo Martínez fue cantante de la gran manzana yo creo que ese fue el mayor con ellos si lo recuerdo hablando de la gran manzana Robert este país por un momento se convirtió en una plaza importante donde teníamos casa disquera las cuales desaparecieron este país tuvo a disqueros tan importante y yo no quiero quizá ubicarlo por orden pero si hablamos de los años desde los 70 y hasta final de los 90 habría que hablar de Karen Records y Bienvenidos Rodríguez Bienvenidos Rodríguez mencionar el catálogo de Karen Records si tú del 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 repertorio musical de los merengueros tú dices vamos a sacar todos los aportes de Bienvenidos Rodríguez aquí hay un flaqueo en serio lo que pasa es que hay que para hablar de las disqueras dominicanas hay que ir un poco más para atrás hay que hablar incluso de la disquera que tuvo eh doña Tala Blandino que tenía un un estudio de música que se llamaba Salón Mozart ¿Cuáles artistas tuvieron ese catálogo? eh bueno hasta como se llama Luis Seguras por ejemplo estuvo ahí eh de hecho hay que hablar de la de la disquera que significó su unic récord que era del del propietario de Radio Guarachita cuando se hablan de de importantes de Aracena de sí de Radames Aracena pero también hay que hablar de una disquera que tuvo eh Cuco Baloy con porque tenía una emisora que también se llamaba él era locutor y tenía el sobrenombre de el Suki de Quisqueya y tuvo también una disquera y eh la importancia de una disquera como Zuni récord para la bachata dominicana fue trascendente porque le dio estructura le dio un recurso de grabación a una música que no era bien vista que todavía estaba en pañales porque las primeras las primeras eh bachatas estamos hablando del principio de los 60 y y precisamente eh Radio Guarachita y Zuni récord surgen a finales de los 60 o sea era un ritmo ese señor confió vio eh valorizó a un ritmo que se había visto poco que se había oído poco y que las emisoras no querían tocar por eso él crea Radio Guarachita y un brazo comercial de Zuni récord que tenía dos tiendas una en la Duarte y una en el Conde pero entonces a la hora de hablar de la disquera tenemos como que contar esa historia yo tengo una inquietud ustedes que vivieron esa parte un poco más que yo Robert Sánchez Gary y 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 es lo siguiente esas ustedes tienen la definición correcta de qué es una disquera y qué hace en la vida de un artista sería interesante que tú no la describas porque no sé si precisamente esas disqueras hacían el aporte económico para que y fueron fundamental ellos y yo entiendo que las disqueras la gran mayoría hoy tienen culpa de que el merengue no esté en otra posición bueno ciertamente que ellos ellos esos disqueros se convirtieron también en inversionistas algunos porque la disquera hoy en día llegaron ya a un concepto de 360 por ejemplo Juan y Nelson muy exitosos esos hermanos JIN Records ellos básicamente los contratos que tenían con los artistas era por concepto de venta de disco hoy en día no hoy en día una disquera te firma y hasta una publicación en redes le toca a la disquera y tú de eso sabes el negocio fue cambiando sí pero de lo que te estoy hablando para responderte ciertamente ellos eran inversionistas ellos promovían los temas por ejemplo este álbum se va a promover tres temas cuatro o cinco ellos la promoción radial la pagaba la disquera pero cuando te voy a hacer otra pregunta ¿un artista se sentía seguro estando en una disquera? sí sí claro pero perdóname nosotros le debemos a las disqueras hitos como el de Coco Bang nosotros le debemos a las disqueras hitos como Fernando Villalona sin Cubanei ni Fernando Villalona hubiera llegado donde llegó independiente independiente porque él comienza a ser importante con los hijos del rey partiendo de la o dentro de la sombrilla de Wilfrido Vargas y no hubiera llegado a ser quien quien ha sido o quien es pero el merengue mismo a través de Cubanei y la bachata a través de Cubanei no hubiera llegado a ser lo que es si no hubiera sido por las disqueras sí pero de lo que te hablo es de que un artista mira hablando de merengue y de disquera ahí me está llamando quien no cogió el teléfono ayer Robert Sánchez Sergio Vargas le tomo el teléfono pero claro claro vamos a tomarle el teléfono a nuestro hermano y amigo Sergio Vargas Sergio estás en vivo a través de Sin Filtro Radio Show estoy en vivo sí estás en vivo aquí estamos tus amigos Robert Sánchez María Chibuda Juan Carlos Alvelo Garia Costa aquí está la mujer de tus sueños Amelia Alcántara la de mis sueños eróticos 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 sí pues a ti no me pueden hablar serio en este momento nosotros hay verdad espérate lo del sueño erótico espérate Amelia dale por lo menos la gracia de que Sergio tiene sueños eróticos contigo un beso para ti mi amor tírale beso en la cámara para que lo use oye yo soy uno de esos seguidores fieles de Amelia ay gracias mi amor para que lo sepa serio mira estamos hablando en esta parte del programa y que bueno que que tenemos la vía telefónica hasta que punto la casa disquera le han hecho falta el merengue los aportes de los disqueros en República Dominicana y comenzamos mencionando aquí el caso por ejemplo de Bienvenido Rodríguez con Karen Record hoy en día si existiera ese mismo apoyo que tuvieran los merengueros de esos disqueros como estuviera el merengue el merengue no toda la música dominicana recuerda recuerda que Bienvenido no solamente creó Merengue Bienvenido Rodríguez creó ese gran repertorio que hizo famoso Fausto Rey oh si lo recuerda lógico a Sonia Silvestre estamos hablando de artistas emblemáticos aquí hubo un movimiento que finalizó a principios de los años 90 de baladistas que llenaban el estadio Piquiana llenó el estadio que ella lo recuerda no más que eso llenó todos los estadios de la provincia de por lo menos 10 o 15 provincias el problema con el merengue no está en el género está en el desinterés que tienen los inversionistas la gente los empresarios con dinero que no conocen que no saben en uno de los pocos países que los empresarios no invierten en música es en este serio pero serio pero si los merengueros si los merengueros son millonarios ajá estoy hablando de empresarios si pero perfecto los artistas no somos los artistas no somos empresarios porque ustedes no se convierten en sus propios empresarios serio ustedes son millonarios que no somos empresarios zapateros sus zapatos compadre perdón perdón serio yo visto de lo que tú planteas porque ustedes manejan sus orquestas como una empresa claro entonces porque esa empresa no se diversifica e invierte en sí misma y en nuevos proyectos porque si cada uno de ustedes tomara un cantante de merengue nuevo tuviéramos por lo menos 20 merengueros nuevos es verdad lo que pasa es que ahora es más fácil Juan Carlos ajá ahora es más fácil coger y meterse a un estudio de grabación con 14 músicos obligatoriamente con un arreglo con un productor hacer un merengue no es tan fácil como meterte en un programa en uno de estos software que tienen las computadoras ahora que con un cututum 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 el merengue el merengue sigue siendo perdón una gran fuente de inspiración y hasta de riqueza pero no es fácil cantarlo ni tocarlo ni hacerlo como es la música que la gente consume ahora la pregunta mía es serio no lo deja el merengue ese dinero porque ustedes viven muy bien ustedes los millonarios ustedes los 20 merengueros principales 25 merengueros principales son millonarios son gente que maneja altas sumas de dinero a partir de sus presentaciones y de lo que crearon por su repertorio entonces no deja el merengue como para que se graben cosas nuevas claro mira yo yo acabo hace dos años de venir con con Grammy con Grammy Latino si por mi producción y este año voy a este año estamos compitiendo para ir a la entrega que será en Asturias en España ok el lunes el lunes yo estoy saliendo hacia la ciudad de Medellín a hacer dos videos Mariachi está ahí y le dije necesito que tú me asesores y que si es posible hagamos un presupuesto para ver como yo pongo en las en las en las plataformas mi nuevo disco si es que no hay es que no hay es que no hay por donde promoverlo el merengue fue desintonizado de las nuevas generaciones producto de una conspiración ¿de quién? ¿la conspiración? ¿conspiración? una conspiración una conspiración bien lo dijo el profesor Juan Bosch el profesor Juan Bosch decía los empresarios a sus empresas los músicos a sus músicas y los políticos a la política pero ahora está tomeclado bueno ahora cualquier ahora un empresario es un líder político ahora un político es un empresario millonario todo cambió señores serio vamos a comprometerte para que ya coordinemos una visita aquí a cabina y ya conversar ese y otros temas pero por favor trátame como amigo que grave que yo cojo un micrófono me busco una vaina no 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 aquí te protegemos aquí te queremos agradecemos a Sergio Vargas que gentilmente fija su posición con relación a a cómo él ve la industria Juan Carlos no Gary mira tú sabes que cuando Juan Carlos hablaba del apoyo también tiene que haber el deseo de exponentes nuevos quereras lamentablemente hay una generación que le interesa ahora mismo más irse por lo urbano no tienen ese amor al merengue como tenía esa generación de los 80 de los 70 de los 90 bueno una Shakira que ustedes hablaban de disquera yo casi no lo saben yo trabajé en un tiempo para la CET con Bienvenidos Rodríguez y una Shakira se acercó en su momento antes de ser la Shakira figura a República Dominicana quería que le grabaran merengue la disquera de Bienvenidos Rodríguez vamos a disculpame Juan Carlos vamos a colocar al aire a Frankie Arias conocedor de la industria Frankie saludo estamos aquí en Sin Filtro algunas inquietudes con relación al paso o por qué han desaparecido la casa disquera en la República Dominicana bueno la verdad que me me sorprende la la llamada de la pregunta pero básicamente básicamente el disquero de antaño 70 80 90 como es algo que la nueva generación ha traído una revolución en la industria ese disquero no entiende el proceso no pudo adaptarse no pudo no pudo bueno es que todavía Robert y amigos del equipo y amigos oyentes hay mucha gente y me incluyo que no entendemos esta situación de hoy bueno pero y entonces bueno eso mismo que nos quedamos fuera que vino una generación que si lo entiende que si lo aprovecha que sabe hacer negocio porque conoce el proceso inventaron el proceso y todo el que no tomó la feña se quedó el disquero tradicional fíjate que aquí en República Dominicana hubo disqueras grandes para el tamaño del mercado refiero a Karen Records por ejemplo hay que mencionar también a Ringo Records de Doña Ivelice García y de Héctor José anterior a ellos Zuni la gente de Guarachita junto con Karen Ringo J.I.N. Toro Records hay una marca que aunque no es dominicana tuvo mucha participación y mucho protagonismo con el artista dominicano me refiero a Cubanen le grabó a Johnny Ventura a Fernando Villalona a Cusco Valoy a una serie de artistas de la época que fueron internacionalmente reconocidos gracias a Cubanen pero simplificando la respuesta el disquero de esa época no entendió la transición no pudo reponerse a la novedad que trajo esta generación de música por ejemplo hoy en día en la emisora Z101 por lo menos la versión de Tuning Radio ellos tienen constantemente en los radio comerciales están promoviendo para que la gente entre a la plataforma de Karen Récords y escuche su música que entre a los canales de YouTube que descargue su música por Spotify y ahí uno descubre o refresca más bien la memoria de qué tan grande fue el repertorio que manejo Karen no es una cosa asombrosa pero si hablamos solo de un artista como Juan Luis Guerra de un artista para añadirle otro más como Wilfrido Vargas que internacionalmente ambos artistas son productos que en el momento me refiero al caso de Wilfrido en el momento fue un producto de una aceptación y de negocio internacional lo de Juan Luis todos lo conocemos no hay que ni tomarlo hoy día como parámetro hay un capítulo importante que sería bueno mencionar y es en el caso de JN ellos tuvieron una división de bachata JBN que los principales bachateros estuvieron para ir con Víctor Víctor Reyes JBN Records que era la división de bachata de JN Records sí lo conocí y antes de esa división de JN estuvo en el área norte José Luis Records que estuvo de los principales bachateros pero pasó lo mismo Frankie algo que también tenemos que tomar en cuenta con respecto a eso que tú dices de que tú entiendes que el disquero no se adaptó el disquero dominicano por lo menos o el disquero dedicado haciendo negocio con la música hecha aquí desapareció antes que las redes sociales ¿qué? sí no desapareció con las redes sociales Juan y Nelson la piratería entonces pues es posible pero Juan y Nelson es que la nueva generación trajo unos recursos tecnológicos que fue muy difícil para el tradicional bueno porque además siempre hubo la queja de que ese disquero no me reporta lo que realmente yo vendí ah claro lógicamente el artista dominicano yo creo que todos entendían que vendían más que Michael Jackson yo conozco un amigo de Robert que él dice son los mejores de este país como él habla se dedicó él a hacer disquero en su música y creo que todavía tiene un almacén de disco en su casa pero déjame decirte Frankie que una de las cosas que está pasando actualmente con respecto a las disqueras y a los contratos ya vencidos que hicieron los merengueros con ellas es que quienes estaban cobrando o han estado cobrando los resultados de lo que está pasando en las redes sociales con el merengue han sido la misma disquera y lo que está pasando ahora es que muchos de ellos están regrabando los temas para que el royalty le caiga a ellos y no a las disqueras directamente hay muchos conflictos y mucho desconocimiento porque por ejemplo todos esos contratos firmados en esos años no contemplaban la comercialización digital porque no existía sí, sí, sí ahí hay un caso ahora ahí hay un caso sí, sí, sí sobre todo que hay una aquí en el país y en toda Latinoamérica hay una revolución en el aspecto de las gestiones colectivas que se encargan de cobrar y de repartir toda la lo que es el derecho de autor lo que se colecta Frankie mira finalmente tuvimos a Sergio Vargas hace unos minutos en este mismo bloque y Sergio decía que una de las cosas que está pasando quizás crítica con el merengue es que existe una falta de inversionistas yo le decía que porque ellos que son millonarios no son sus propios inversionistas y él dice que no que zapatero son sus zapatos que los merengueros lo que necesitan son inversionistas hay una situación cada quien yo respeto las opiniones sin embargo esos cambios que ha experimentado la industria de la música ha traído algunas consecuencias antes todas esas estrellas las grandes luminarias Fernando Villalona Wilfrido no necesariamente grababan las cosas que ellos querían grabar grababan lo que bienvenido comerciante el finca recomendaba que grabaran pero ahora ellos son todólogos arreglan escriben cantan promueven y se hace a imagen y semejanza de ellos y parece que eso no resulta eso es otro aspecto bueno Frankie gracias por gentilmente acceder a nuestra llamada aquí está tu amiga Amelia un beso mi amor Amelia me ¿cómo se llama eso? me dejó en visto en Bonao ay no ¿cómo así? ¿cómo en Bonao? ay ¿cuándo qué? no ustedes se vieron allá ay sí dicen los tigueres te la envió ella me pisó y no me quiso saludar yo abro wow mira Arias ame el favor eso fue cuando ella fue al asunto mío yo te saludé claro yo te saludé ella estaba complicada ese día también yo tengo una situación que después te cuento para variar ella estaba complicada ese día el anterior y los posteriores días el show que más se parece a Amelia el cantar ¡Suscríbete!